oh hay que hacer Mario ay 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 sexto día, sexto día, vamonos vamo arriba mira llego llego líder oye te mandan a Tavares maneche llego vamos a hacer hay que hacer ya hay que hacer sábado sábado la pampara ay 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 sábado de la pampara ay gracias Ureña y también Gómez buen trabajo sábado de la pampara hay que estar trabajando hay que estar trabajando trabajadores trabajando duro con la embocan ay metiendo manos faltan poco hay es Juan San es uno el caballo azul no 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 donde esta bronce por favor medalla de bronce hay que trabajar pero hay que ver compañero digame compañero caballo gigante caballo gigante Juan San Juan San flaco este año esta metiendo manos mucho no se quien es mas flaco yo creo que es flaco Juan San está mas flaco hay muchos 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 hay muchísimos hay muchísimos hay cuidado hay asesinos 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 son 250 son 200 se van a ir al puerto del sur ayer me dijeron 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 y se lleva a dormir todo lo que le digo un ave jefe este jefe está haciendo jefes aquí jefes mirando jefes jefes mirando prácticas nena ya 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 listo vamos a leer ponte listo ponte listo vamos arriba aquí gran scott manuel también está llegando eso hay que ser hay que pensarlo hay que ser hay que ser dígame no veo todavía encendido japonés estaremos por Japón este año de vacaciones en Nagoya en serio si voy para Nagoya digite eso en serio mira el fanático japonés ya ustedes saben en diciembre voy para Nagoya de vacaciones exactamente ya saben ya saben yo quiero ver super super jugada yo quiero ver super jugada yo quiero ver super jugada super jugada no sé super jugada no sé qué va a hacer ah está esperando no sé qué va a hacer no sé qué va a hacer pero cuidado cuidado eso no es super jugada es normal no super jugada super jugada super jugada super jugada yo quiero ver super jugada sin lesionado por favor eh Gonzalo los brazos llegan no puedes saltar a eso Michael Jordan esos brazos llegan ahí arriba si pero es el concreto Kato al foque y después tú ojalá ojalá yo quiero regresar al foque otra vez la pampara voy a intentar voy a intentar super jugada Agua ese agua oh ah es hit yo te pienso que el super jugada puede hacer Peguerosan oh yeah esa es super jugada aquí viene no es normal toma esa jugada yo quiero ver super jugada ah no esto no es mato quiero ver si esto esconde a poco tímido Fernandez aaahhh ¡Adiós! Picha también, picha también. Metiendo mano, picha mano. Picha también, eso, mete mano. Eso es, sí, caballeros. ¿Ese es culpa de Fongo? Fongo, Fongo. Picha, 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 picha. Picha, 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 picha. Sábado, aunque sábado. Es normal. Yo quiero, yo quiero robar Fonron. Robo Fonron. Normal. Es normal. ¿Está bueno? No, está. ¿Dónde vas? Para adelante que vamos. Sábado. Hay que meter mano. Ahora voy, ahora voy. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo. Está bueno, bueno, coche. Coche Cruz. ¡Lastores! No lo están interesando en japonés. Lastores. Última. ¿Qué hacer Barrio Espino? Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Mejoramos. Recuperamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que buscar fortaleza. Vamos. Exactamente. Dicelo Carlos. Eso es. Calito Boy. Calito Boy. En vivo. En vivo. Eso es. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Sube. Nunca sabemos. Arriba. Para el fin. Debutando en la calaza. Con sentimiento. Para mejorar sentimiento. Vivo. Arriba. Vámonos. Sí, sí, sí. Debutando en la calaza. Hay que hacer ustedes. Dos lindas por el fin. Capacator. Dos lindas por el fin. Corito. Pongas en allá del lado. Hay dos. Vamos a que hacer. Hay que mejorar. De repente operación. Posto operación. Hay que meter mano. Más fuerte que antes. Ok. Ahora estamos. Vamos a levantar. Chivas. Super chivas. ¿Por qué super sai allí? Super chivas. Super chivas. Super chivas. Es primo. Un pasito atrás. Un pasito atrás. Y él me va a aguantar ahí. Son cinco veces Torito que lo va a hacer. Ajá. Y él se queda ahí estabilidad. Estabilidad. Aguantando ahí. Vámonos. Cinco veces Torito. Cinco veces. Sí. Nos vamos al otro lado. Vamos. Vamos. Ese va a pagar para cuando está bateando. Seguro difícil. Activo. 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 Eso es. Aguantando. Aguantando ahí. Vamos. Eso es Torito. Cinco. Carlito. Wey. Seis. Le dimos un extra. Extra para mejorarse. Un extra para mejorarse. Está contando el tigreón. Contra. 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 Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos trabajando. Exactamente. Hay que trabajar. Vamos. Vamos a hacer. Ese uno. Ajá. Que toma. Ajá. Vamos. Extra. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Ahí se hace cinco. Son tres meses. Mi gente. Todos trabajando duro. Eso es. Para mejorarse. Para preparar para temporada. Vámonos. Vamos arriba. Vamos arriba. El Fénix. 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 Estamos trabajando juntos. Igual. Yo soy fotín. El tiempo pasa rapidísimo. Rapidísimo. Es en serio. Increíble. Vamos arriba. Vamos arriba. Todos son gigantes. Vamos arriba. Escucha. Vamos abajo. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. el caballo juniors también de jefe hay que llevar sol, hay que ser moreno hay que ser moreno, hay que ser moreno este es el trabajo de ellos, toda la gente está trabajando, yo tengo que aprender de ellos voy a aprender de ellos si tu me dices a mi que tu me ha parecido Keki terminamos, sexto día ya terminamos, mira gente, caballeros, eso es, ellos están trabajando todos los días por nosotros, para todos, vamos arriba falta un poco, falta un poco, hay que meter mano